El sector de la cultura en Mayabeque reafirmó su compromiso con la Revolución Cubana al efectuar en el boulevard de la capital provincial una cruzada cultural en contra del bloqueo y el recrudecimiento de la política hostil de Estados Unidos contra la isla, con motivo además del aniversario 59 de los comités de defensa de la Revolución. Esta actividad se extendió a los parques de los 11 municipios de la provincia con la presencia del talento artístico de los territorios. Estamos seguros de lo que estamos haciendo, estamos defendiendo nuestro país, estamos demostrándolo, como ya les digo, en todos los municipios, con cultura, con la Unidad, con la Fundación, con la Sociedad Cultural José Martí, donde también se hacen estas actividades y estamos viendo la satisfacción de los niños cuando hacen una cosa que repercuta en nuestra revolución. Me siento muy feliz aquí porque la cultura y yo estamos defendiendo a nuestro país de las justicias que están haciendo los Estados Unidos hacia nosotros. Los trabajadores de la cultura en Mayabeque ratificaron su respaldo y lealtad con la patria defendiendo el legado del comandante en jefe Fidel Castro de salvaguardar la cultura como espada y escudo de la nación. En Mayabeque, Milagros Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.